Detrás de la caravana de salvadoreños que busca llegar a Estados Unidos, hay motivaciones políticas que están siendo aprovechadas por algunos grupos, señala el secretario de comunicaciones de la presidencia de El Salvador. Hay intereses concretos de por medio, por ejemplo en el camino usted ve, ya están contratadas las rastras que los van a movilizar, ya están contratados los buses que los van a movilizar, hay hasta equipos de sonido contratados en el camino, donde van a ubicarse, hay plantas de energía eléctrica contratadas en los lugares donde van a acampamentar. Agrega que los intereses políticos y electorales no solo están en El Salvador, sino también en los Estados Unidos, donde se está a la puerta de las elecciones de congresistas. Hay una posición que dice, queremos el muro y queremos fuerza para contener, hay otra posición electoral allá en Estados Unidos que dice, unificamos a las familias. Se están enfrentadas dos posiciones políticas en Estados Unidos y ambos salen beneficiados de esta posición. Sobre la concesión del puerto de la Unión, el funcionario señaló que hay gremiales con motivación política que se oponen a la inversión, luego que el puerto pasara una década abandonado. ¿Por qué creen que son chinos? Si lo importante es desarrollar la economía del país, generar empleo, desarrollar la zona oriental, ese es el propósito. Pero como ya, ahí viene el tigre, pues ahí vienen los chinos, entonces hoy se quieren oponer. Lorenzana también dio a conocer que durante la visita del presidente Salvador Sánchez Serén a China, serán firmados 15 memorándum de entendimiento, que marcarán la ruta de trabajo para avanzar en el intercambio político y cooperación, entre otros temas. De hecho, anunció que China donará a El Salvador 3.000 toneladas de arroz y un lote de computadoras. Dentro de una semana viene la primera embargación de 1.000 toneladas de arroz para los afectados por la sequía, así fue concebido. Luego también va a haber donaciones de computadoras para el programa de las computadoras para las escuelas. Esta es la primera vez que un presidente salvadoreño llega a China en una visita oficial, donde visitará Beijing y Shanghai. Ahí se realizará la primera feria mundial de importadores chinos, en la que participarán unos 25 empresarios salvadoreños. Giovanni Rojas, Meganoticias 19. Gracias por ver el video.